Si Dios quiere, no se me olvida nada tampoco Yo estoy lista, mañinos No se me fue a la garra I want to ride one of those Y tienen un montón de calaveras ¡Que se me murieron! Oh, man ¡No, no, no, no! La única razón que estoy empacando así Es porque no sé a qué horas vamos a regresar tampoco Para estar súper preparadas Estoy haciéndola así Y me voy a llevar también la lata de leche y de drena Para tenerla lista junto con agua calientita Que fue lo que calentamos ahorita Y un BBs grande ya preparado de 8 onzas Porque mi niña come demasiado Y quiero asegurarme que tenga lo que necesite para ella Y no le haga falta nada Si Dios quiere, no se me olvida nada tampoco Entonces, vámonos porque ya nos están esperando Y no queremos llegar tarde ¿Ya está lista, mañinos? ¡Sí, mami! Bueno, sí, ya estamos en la troca Ya estamos listos Y nos vamos Está haciendo bastante calor, la verdad Siento que está súper pegajoso Húmedo Caliente Lo bueno que llevo el ventilador Ojalá ya también esté más frío Venimos a la tienda Porque decidieron que también creo que van a hacer quesavirgas O necesitamos que comprar queso Y queremos ver si tienen aquí en el Dollar General Nunca he venido Pero ya lo vi Y está el queso Aparte, mi papá también quiere una bebida De catering Voy a comprarle una Pero voy a buscar queso Mozzarella No sé de cuál agarrar Porque Hay dos diferentes Pero creo que voy a agarrar de este Y si está carita Porque vale como dos dólares Dos bolsitos o tres Voy a llevar tres Estamos en la casa y siempre necesitamos queso O sea, aparte de eso Voy a agarrar las bebidas ¿Quién quiere un catering? ¿Dónde están? No tienen catering Creo que lo voy a marcar A ver, ¿qué es lo que quiere? Oh, sí, sí hay Sí hay, lo encontré Ok Solo voy a agarrar uno rojo Y me voy a agarrar yo uno amarillo Ahora sí vamos a apagar Hola Hola, ¿cómo estás? Gracias, chica Gracias Gracias, disfruta Gracias, disfruta Have a good night No, man, chasapas Apenas encontré Gatorade ¿Cos no tienen nada allí? ¿Tú brought one for you? No, for you No No I don't mean to me No, no, no Voy a agarrar aquí a tapar Porque no se va a morir de hace Porque Digo a despección a gal Y no vi que no he was spraying anything Oh, you got three Y el tres ¿Como está bien? I want to ride one of those Bueno, por lo menos ya llegamos So we're good to go So we're going to eat Tienen un montón de cabezas de venado Ya como así montadas Donde quiera Y un poquito de todo So vamos a aprovechar Voy a enseñarles lo que pueda El rojito cuando nos toquen lo de los cohetes También les enseño Estoy súper emocionada porque es como un hogar Así donde no hay tantas cosas Como pueden ver Hay que disfrutar en familia Amigos, en todo So, vamos So, ya hicieron la birria Y yo casi ya acabo Y ahorita mi mamá está haciendo las casabirras Estamos todos en línea esperando Y tienen un montón de calaveras De diferentes animales Bueno, tienen más que nada de venados Donde quiera Ahorita nos vamos a ir En el carrito Y me voy a ir atrás A ver si no me tiran A ver si estamos listas Va a venir la perita conmigo Yo no sé cómo le vamos a hacer Pero nos vamos a ir al lago Y vamos a ir a pescar No, sí, creo que sí Me voy a tener que detener Ojalá no me caiga Y no me rompa los hocicos No, sí, creo que no me rompió No, sí, creo que no me rompió Qué bien he encontrado Man Qué bien Ah, por lo menos llegamos con vida Oh, my God ¡Chasi me muero! Oh, man So, the goodest experience of how Kevin drives Ah, ah, brú Oh, hay pescaditos también Oh, hay pescaditos I'm not so tired. That's crazy, you can even grab them if you want to. I do. Okay. There are babies over there. Yo. 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 I'm going to wake up with you. Okay, baby. I'm going to open it. I hope you have my bag to grab the batteries. No, here's where it is. Because there's a bag that's in there. To remove it? To remove it, but it's already coming. I'll change it. You're a little girl. 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 Why? The pots. I'm going to remove the bag. I'm going to make it to theリx. From it we are like, where do I go? More happy! I follow the peel! You're a little girl. We're at anmonitor! It's just... lo bueno que sí me trajeron la pañalera eso quiere decir que una tengo baterías y también tengo el tripié y así también podemos grabar y todo nos podemos divertir un buen rato y también tengo el ventilador porque si esto es bastante calor y estoy sudando y si no te comen los zancudos nosotros no nos vamos a morir de calor no sé si nos ven ahorita pero estamos esperando que baje el sol ya falta poquito y de allí vamos a ir no sé si a la casa o si nos van a estar aquí para tenerlos aquí al lado del lago unos cohetes no son muchos pero algo es algo y la verdad hasta ahorita nos lo hemos estado pasando muy muy bien la adriana ahorita está disfrutando aquí tengo su ventilador para que no esté batallando y sirve que podemos estar todos a gusto ya nos vamos a ir otra vez ya nos amas you ready for this? let's go oh my god yo no confío en amistades falsos son los que me sobran pa que sepan y eso puedo comprobar no confío en el queso como ratas luego empiezan a acercarse pero les pira el veneno y se van por el pancarta y al desarde no confío en amistades falsos son los que me sobran pa que sepan y al desarde no confío en amistades falsos son los que me sobran pa que sepan y al desarde y al desorda me busquen me busquen ¿Estás haciendo caer? ¡Estás tan bien! ¡Suscríbete al luz! ¡Oh no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡I survived so many! ¡No puedo agarrar mi cheeky ya! ¡Gracias por ver el video!